Vamos a comenzar este día con lo que ha sucedido con este apagón aquí en Honduras y en el área centroamericana. Mire, un apagón que ha dejado sin energía eléctrica a Honduras, El Salvador y Nicaragua, como producto de un disparo de interconexiones entre Guatemala y Honduras a nivel de la red de suministro interconectado de la energía eléctrica en la región centroamericana, este miércoles se produjo un apagón que también dejó sin el servicio del fluido eléctrico a El Salvador y Nicaragua. El operador del sistema interconectado ODS, adscrito a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, informó que a eso de la una de la tarde será una falla a nivel regional afectando a Honduras, Nicaragua y El Salvador. La demanda nacional es de 1.460.79 megawatts y la importación de la energía es de 18.6 megawatts. La potencia no suministrada se estima en 1.333.05 megawatts. Bueno, son términos, son datos muy técnicos estos, pero bueno, lo importante es el hecho de que hubo bastante impase en algunas instituciones, no digamos hospitales que también atienden pacientes de COVID en estos momentos, pues vivieron momentos difíciles en aquellos centros hospitalarios donde no tenían a mano una planta eléctrica inmediatamente, pero afortunadamente se pudo manejar la situación de esa, casi una hora creo que estuvo ese apagón. La falla se reportó a la una de la tarde y se desconoce la hora en que será, bueno, ya fue restablecido y las autoridades pues recomendaron en ese momento reactivar todos los aparatos eléctricos. El apagón fue provocado, según autoridades de la ANE, por una falla a nivel centroamericano. El apagón se produjo este miércoles y fue provocado por una falla en el sistema de interconexión entre varios países de Centroamérica. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rolando Leán Díaz. El apagón ocurrió debido a una falla a nivel regional que ha afectado a otros países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras, Nicaragua y parte de El Salvador, que ya han confirmado este evento y que también se dio en sus redes, explicó el funcionario.